Saluditos, saluditos Muy bonito Muy bonito Es más bonito que estén Armando y Messi No, Di María Amo Di María Está más rico vos Uy vos O te componen, mi hermana Ya me lo voy a componer yo, espérense Miren, hoy es día martes y el oso Se ha venido, ¿saben solo para qué? Para venir a comer alitas al búfalo Venimos del búfalo, pero miren Hay un gran Musicón, entonces no podemos grabar Víctor aquí quiere Sacar un oso Vamos a ver si es verdad Sáqueme el regalo de la mini Sáqueme el regalo de la mini Vamos a ver si puede Este que lleva morado de puñado ¿Cuál? Este, bien Para la mini No lo agarra No lo agarra usted, pero es el que le gusta Gastando en estas cosas Vamos a darle que verlo Ahí está la musiquilla que le ponen El desnalcado de Mbappé No, pero en persona quiere Ya lo has visto Ya lo has visto en persona Ese mi hermana Es que son difíciles Es unicornio Hubiéramos traído amor para que se metiera ahí Y ya estuvo Y ya estuvo No lo agarraron Ay, pero ahí déjale usted Qué necio F*** you man Lo agarró Ay, sí Vaya Ay, sí No puede estar preparado todavía La marquina No, pero dos horas vale Dos horas vale O ganó algo O ganó algo O ganó algo Esto tiene pista Para estarlo botando Cabal Vamos con los 100 Vamos con los 100 Y te apoyamos Ahí lo van a apoyar Dice Manta el galero Manta el galero Al fuego ¿Y dónde se la meto? ¿En el hoyo? En el hoyo Solo fiestas Acá está Vaya Y Dale para adelante O no Dale para adelante Ay, ahí es ¿Cómo puede regreso? Son más inteligentes Que nosotros Vamos bien Ahí está Vamos a ver Ahí está 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 No, no creo Ni le hagan Barra Que no iban a Carnaval No, espérate Uy No sé No sé Vamos Ay, Dios No frieguen Y para eso Para eso Le hicimos Tanta barra No, hombre Nos decepcionó Decepcionó a la afición Así como decepciona El Salvador Cuando juega Pero bueno Adiós Es mi modo Hasta nos vemos Ay, no Dios mío Miren Aquí andamos en Plaza Mundo Se de pango Y pues ya es noche ¿Qué hora es, amor? Aquí tengo De veras 5 a las 9 Son 5 a las 9 Y miren pues Este Venimos aquí El martes De aleros Las alitas De buffalo queen Entonces Lo voy a invitar A mi sala Bicho Si, entonces Un ratito Nos iba a invitar A una de la tienda Pero ya está cerrada Por eso nos iba a invitar Va a ir Sentate Y entrevistala Ojalá me mueva Miguel Que fíjense Que ahora Venimos con ¿Cómo se llama? Un martes De estrés Un video Venimos de comer Me siento bien llena Me siento apasona No, vos Pero No te sentimos Que no No, no, no Ni yo No, no ¿Quién dice? Ni yo Ni yo Entonces El día Lleva el cumpleaños El pre-cumple De mi hermana Venimos aquí A los martes De aleros A A tu Halloween Que fue Ahí ahí Que fue El 2 de julio El 2 de julio Que estaba cumpliendo Años mi hijo Ese día Venimos a celebrarlo Y le celebramos El pre-cumpleaños A ella Y pues Yesenia No, Jessica Gutiérrez Jessica Gutiérrez Que yo le dije Todavía Que en mi chat No salía El nombre Entonces Jessica Gutiérrez Le envió Un superchat A la Caroline Ay Ay Pues Le mandó El superchat Del pre-cumple Para 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 ella Entonces Ya saben Le mandó Un superchat De 20 dólares Y de esos 20 dólares Pues Solo descontamos Lo que nos quita YouTube Miren bichos Prácticamente Nosotros De superchat Que mandan Para alguien Nosotros No ganamos Nada Nada más Lo que ganamos Es que el canal Siga Como que vivo Promocionándose Siga vivo Siga promocionándose Pero nosotros No ganamos Nada de eso No vayan a decir Ay pero no le diste Lo que Lo que mandamos ¿Verdad? No pero es porque YouTube nos descuenta Yo aquella vez Se los explique Cuanto me descontaba YouTube a mi Así que Este YouTube lo que me descuenta Son 9.13 centavos De cada superchat De 20 dólares Pero Yo le voy a dar A mi hermana Lo que son Los 11 Espérate Uy Vas a pasar O te vas a quedar ¿Qué onda ahí? Ay Ahí está mi cuñada Mira No te vas a aceptar No Si ya vi Entonces A mi hermana Le vamos a dar Lo que son 11 dólares Del superchat Que nos mandaron Para ella Muy bien Hubiera salido otro balde Y aquí salió otro balde Pero bien Ya nos vamos Porque ya es noche Así que Aquí están Los 11 dólares Para la cara Gracias A quien Jessica Gutiérrez Jessica Gutiérrez Espérate 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 Y que mira ahí arriba Como le hajeo Y eso que ya ni la hajando Espérese Ya no anda Ventilación Si ahí ve Jessica Gutiérrez Y tiene la captura Porque yo le dije Tomale captura Porque a mi no me sale No me estaba saliendo Entonces Aquí están los 11 dólares Gracias a Jessica Gutiérrez Del precumple de mi hermana Ahí están Ahí se los entregamos Muchas gracias Por ese regalo De precumple Y ahora lo estamos Cerrando Con el cumpleaños Del oso Y el mío Que los dos cumplíamos En ese mes Que yo le digo Que el cumple De la mini El mini Su precumple Usted no vino Mala suerte Usted fue el salado El martes pasado No pero si Muchas gracias A todos los que Los que me apoyan Con los canales De mi hermana Que ha sido Joy Y Liria No Liria Gracias por ese pastel Ah ya ve cuñada Ya ve cuñada Me encantó De verdad Me encantó Gracias por esa sorpresa Del pastel Y Lástima Lástima El fin que tuvo ese pastel Todo lo comimos Mal estar No y Era la otra Venga si Marca O no sé qué Ahorita también Lo busco Pero gracias a todos Porque cuando fue Lo de la rifa De la mini Que me mandaron Los dos super chat Ah gracias Púrpura Y también Flor Rodas Ah Flor Ajá Florecita Ajá Y Corazón Púrpura Que nos mandó Para la pupusa Ajá Exacto Y Tía Flor Que nos mandó Para ella Ajá Así es que Flor por Flor Bueno ajá Tía Flor Y Corazón Púrpura Por Corazón Púrpura Yo y Liria Muchísimas gracias Y ahora Jessica De verdad que Muchas gracias Por todo la verdad Y pues aquí estamos Como yo les he dicho A la orden Pal de sol Cuñado malo Mirad Le grabó dormido Está dormido Por cinco segundos A la orden Para el desorden Y para lo que sea Allí estamos siempre Ahora esperamos El cumpleaños de mini Que sea que ahí Vamos a estar Y vamos a estar Sanitos Sanitos Porque la mini Le da Mini Ay no Que travieso No pero se mueve Le da Le han prohibido Tomar Pero iba a estar Haciéndoles desorden Como este Miguel Como si fuera bichito Pareja bichito Que se la favor Ribera 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 Gracias bendiciones A todos Y ahí estamos Para los que se les ha creído Eso Gracias a todos Saludos Bueno Sigan el canal De diviértete Y de Cris A la caprichosa Y el de la mini Y pronto el mío Que el cuñado Ni me lo quiera abrir Bueno Vámonos A ver Yo no sé